Preciosa Costa Rica Escúchame por favor Plástico son agradable Espero mal interpretar Aquí tienen todos Playa y vulcano Pura vida en Costa Rica Pero mal interpretar Cuando vemos Piencen que tenemos Piencen que tenemos Tenemos mucha plata Pero Nosotros no somos gringos Nosotros no somos tontos Nosotros no somos gringos Nosotros no somos gringos Nosotros no somos tontos Nosotros no somos gringos Solo dos húngaros Lindos Bailes Toros Toros Escopios Crocodiles Que yo Que yo pinto La piciasa Pero Pero nosotros no somos gringos Nosotros no somos tontos Nosotros no somos gringos Solo dos húngaros limpios Nosotros no somos gringos Nosotros no somos tontos Nosotros no somos gringos Solo dos húngaros limpios Nosotros no somos gringos 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 Gracias por ver el video.